Roberto Kiki Andrada, bueno, felicitaciones, tercer puesto en la final en Carrero. Gracias, gracias. Largué la serie, largué 11, anteúltimo quedé quinto y en la final, bueno, había que remontarla, así que por lo menos llevamos un tercer puesto que es muy bueno, la verdad, recontento. Y el auto me dejó terminar, las dos últimas vueltas ya se me venía quedando sin Nasta, se ve que la bomba estaba jodida y se venía quedando sin Nasta separado, así que me dejó terminar justo. Bueno, se hizo un trencito detrás de Sergio Sacco muy interesante, donde fueron intercambiando posición. Sí, sí, lo que pasa es que veníamos todos de atrás porque cuando se abre, se cierra, no mira para el costado, nada, y entonces nadie quiere cometer errores, viste, de pasarlo y que te choque, así que bueno, por lo menos salimos ilesos nosotros, todo bien. Bueno, lo importante es que te llevas el auto entero para seguir trabajando. Sí, la cedió, la cedió, el auto está entero, el motor terminó bien, todo, así que bueno, vamos a mejorar un poquito más para la próxima, a ver si podemos ganar. Y el auto está, está ahí, falta un cachito pero ya está ahí. Proxima esperanza, sentido antihorario, yo creo que se va a ver un buen efecto. Sí, 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 linda esperanza. Me gustó más el otro día al revés, me gustó más al revés, más trabado, más lindo. Pero bueno, vamos a acomodarlo para ir en sentido horario. Roberto, bueno, ahora a trabajar, que nos vemos seguramente en esperanza y bueno, un peligro de retorno a casa. Dale, 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 dejame agradecerle a mi familia que siempre está conmigo, a mis compañeros de equipo, a mi sobrino, al negro Hernán, a mi viejo, a Carlitos Medero que me da una mano con el motor, a Walter Taboga que me da una mano con los repuestos, que ellos hacen posible que yo pueda venir acá a competir. Nos vemos la próxima. Chau, chau, gracias. El Kiki Andrada.